Buenas tardes, patrón, este aquí ya quedó colada la poza, mire Hicimos este aparato para choyar los ladrillos para abajo Para no estar atrasándonos, tirándolos para abajo, mire, mejor así Así es de que ya quedó colada, mire Ya mañana empezamos a pegarle, ya quedaron las cañuelas puestas también, mire Están, mire, las cuatro cañuelas para empezar mañana, temprana hora Y aquí, mire, donde estaba el gran bojote, tierra, mire Desde que la sacamos toda y la tiramos allá, mire, por la orilla del muro Donde usted dice, mire, ahí está la tierra Otra parte la tiramos aquí Y aquí es donde no le daba la salida al agua un poco para que se desplace Así es de que quedó limpio está todo esto, mire Y ya dejamos el ladrillo mojado también, ya quedó todo listo para montarle mañana Y aquí quedó ya la arena colada, todo Es que ya se ve más despejado, mire La madera la tengo allá dentro de la caseta para que no se moje tampoco y no se vaya a arruinar, va Y es que mañana esperamos en Dios que nos vaya bien el día El mediodía, va, y montarle con ganas el rato que trabajemos